Sí, muy buenos días a todos nuestros hermanos colombianos, prensa internacional y nacional, Presidente, Secretario General de la OEA. Mientras estamos aquí buscando toneladas de ayuda humanitaria, hay algunos que solo cargan en este momento asesinatos en Santa Elena de Guayrén, a nuestros indígenas, a nuestros pemones que están favoreciendo y facilitando el acceso. Mientras estamos aquí buscando toneladas de ayuda, algunos pretenden bloquear el paso generando violencia. Aquí está muy claro, y lo decía en el comunicado conjunto del presidente Duque, muy claro la intención pacífica y humanitaria de esta acción humanitaria y multilateral, de esta acción pacífica que busca salvar vidas en este momento. Y el llamado es muy claro al pueblo de Venezuela que en este momento se concentra a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro llamado ha sido pacífico, pero muy firme en todo momento, como lo será el avance de la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Pacífico y de manera firme. Es en este momento responsabilidad absoluta de quien usurpa funciones, la integridad de cada uno de esos venezolanos. Y el llamado muy claro a las Fuerzas Armadas. Bienvenidos al lado correcto de la historia. Bienvenidos a esos militares que hoy se ponen del lado de la Constitución. Bienvenidos. Y hay una muestra clara con hoy, esos cuatro soldados, el general de división de la aviación, de que la amnistía y las garantías son un hecho para todos esos militares que están dispuestos hoy a recibir, a ayudar al pueblo de Venezuela y sobre todo a respetar nuestra Constitución. En este momento incluso hacemos un llamado al pueblo chavista, al pueblo que hoy se quiere reencontrar en esos puentes. Llamo a ustedes a que claramente también se manifiesten en este momento histórico de Venezuela para reencontrar, cesar la usurpación que ingrese a la ayuda humanitaria y reencontrar a Venezuela hacia la prosperidad, el talante humanitario y en todo momento respetar los derechos humanos de Venezuela. Los hermanos presidentes, la acción multilateral, a todos los países que conformaron esta coalición, a los Estados Unidos, incluso a la ayuda que envió Europa, nuestro agradecimiento fraterno, nuestro agradecimiento de que muy pronto este puente de la unidad servirá precisamente para reencontrar a todo nuestro pueblo de Venezuela. La ayuda humanitaria, en definitiva, va camino a Venezuela de manera pacífica y de manera tranquila para salvar vidas en este momento en Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores presidentes.